5.600 guatemaltecos deportados durante lo que va del año ya habían llegado a Estados Unidos antes del 2011. Fernando Carrera, canciller de Guatemala, aseguró que esa cifra aumentó respecto del año pasado. Carrera calificó como inaceptable dichas deportaciones y consideró que esas personas hubieran sido beneficiadas con la reforma migratoria, por lo que solicitó tolerancia y diálogo con las autoridades de ese país. El canciller indicó que actualmente muchos de los connacionales viajan pensando que serán beneficiados con la reforma, pero beneficiará solo a los que llegaron antes de diciembre del 2011.